Gracias, Señor, por un año más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, amadísimo Señor, hoy ante Ti, Señor, me postro, alzo mis manos al cielo y fijo mi mirada en Tus ojos, Padre bendito. Amén. 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 Señor, mi confianza y eres mi todo. Hoy es mi cumpleaños porque así tú lo dispusiste y de rodillas te doy gracias por todos los momentos felices que he tenido, por la maravilla y lo inolvidable de ellos. También te doy gracias por las personas con que pude compartir sus momentos bellos. Bendícelas donde quiera que se encuentren, Señor, y que tu misericordia les alcance. Gracias también te doy por los momentos amargos, por los momentos injustos, por los momentos de soledad y de tristeza que he vivido, porque con ellos he aprendido lecciones de vida. He aprendido que la vida es una lucha constante, Señor. He aprendido que es un camino que sólo tú sabes cuán largo o cuán corto ha de ser, lleno de sorpresas, de obstáculos, de subidas y de bajadas. Y he aprendido que caminándolo de tu mano, el camino es más seguro, el camino se allana. De tu mano, Señor, tu luz ilumina para que mi pie no tropiece. Y de tu mano quiero seguir cada uno de mis días. Hoy para mí, Señor, siendo un día de gratitud, también es un día para mirar hacia atrás. Mirar cómo ha sido mi caminar hasta el día de hoy. Cuánto he podido agradarte. Cuánto he podido amarte. Cuánto he podido amar a mi prójimo. Cuánto bien he hecho. Y también para pensar en cuánto dolor he causado. En cuántas injusticias he cometido. En cuánta tristeza he causado en mis seres queridos. especialmente en ti, Señor, por mi sordera, por mi desobediencia, por mi egoísmo, por querer hacer las cosas a mi manera, Señor, ignorando que ya tú sabes cómo es que debemos hacerlas. Y quiero mirarme hoy. Y quiero saber cómo lo estoy haciendo hoy. Y cuánto bien estoy haciendo en favor de los que me rodean. En favor de mis seres queridos. En favor de mi prójimo. en favor de mi propia salvación. Cuánto obedezco tu ley, Señor. Quiero pensar y poner ante ti si por mis acciones estoy causando dolor a un hermano, a una hermana, a un ser amado, a un ser querido, a una madre, a un padre, a un hijo, a un hermano, a un amigo. Señor, no quiero, no quiero causar dolor. No quiero ser piedra de caída para nadie. Quiero tomar conciencia de mi responsabilidad. y quiero cumplir mis juramentos a ti hechos, Señor. Hoy, mi Dios, tómame y transfórmame, Señor, tú que todo lo ves, tú que sabes cuánto mal puedo estar haciendo hoy, quizás ni tan solo soy capaz de verlo. ven regálame hoy tu amor regálame hoy tu gracia regálame hoy tu misericordia regálame tus bendiciones, Señor y permíteme oh Padre eterno tomar la mano de Jesús poder caminar de su lado permíteme poder escuchar su voz y atender su llamado y quiero ponerte mi mañana, Señor que incierto no puedo estar ahora seguro quizás no lo he planeado bien quizás estoy confundido y en este día quiero ponerlo en tus manos toma control de mis pasos de mis planes de mis proyectos de mis sueños de mis anhelos y de mis deseos oh Divino Dios y ayúdame a poder rectificar lo que tengo que rectificar que tú sí sabes, Señor y regálame el don de la fe para creer para confiar en ti cada día más para que de tu mano, Señor pueda comenzar de nuevo ya no a mi manera sino a la tuya oh Dios bendito quiero también, mi Señor agradecerte por todas las personas que he conocido en mi vida por los que me han amado que aún están aquí en medio de nosotros por los que me han amado que ya no están aquí pero que por tu gracia y por tu amor ocupan un lugar allá en ese reino prometido por nuestro Señor Jesús gracias por tanto amor, Señor de esas personas que tú pusiste en mi camino de todos he aprendido algo y sé que para ello lo pusiste en mi camino y a ti te doy gracias por todo eso gracias por mi familia me colocaste en el lugar perfecto pues tú que todo lo ves y todo lo conoces sabes la perfección del lugar donde me colocaste por mi santidad y te doy gracias con nuestras virtudes y con nuestros defectos son maravillosos y me han cuidado y me han tratado con el mejor amor con ellos aprendí de la vida aprendí a conocerte aprendí a amar y aprendí a perdonar aprendí a ser justo a ser responsable a superar muchas dificultades y me enseñaron los valores que necesito para seguir tu camino bendícelos a todos Señor estén aquí o estén allá contigo te doy gracias amado Jesús a ti Padre bendito a ti Espíritu Santo que nos acompañas Dios trino santo único y puro gracias te doy porque en los momentos difíciles te he llamado y me has contestado en el momento apropiado y me has tendido tu mano y si muchas veces no te escuché ha sido por mi terquedad y por mi soberbia por querer hacerlo a mi manera y te pido perdón también sé mi Dios que en tiempos de prueba has estado siempre a mi lado porque te has dejado sentir y porque puedo dar testimonio de todo cuanto has hecho en mi vida de todo cuanto me has ayudado y de las veces que me has mostrado el camino correcto Señor aunque la vida no ha sido del todo fácil y a pesar de las caídas y a pesar del dolor y del sufrimiento y a pesar de la soledad y esos momentos de angustia te doy gracias porque desde que me has dejado conocerte junto a ti la vida no la siento complicada porque en esos momentos más duros tú me has sostenido y en las caídas me has levantado pues mi amado Señor mi confianza y mi vida reposan en tus manos sé que me lleva siempre como a un pequeño tomado de la mano de ese padre y de esa madre que con misericordia cuidan de su hijo y así me dejo guiar por el camino que eliges para mí oh Señor hoy en este día en que me regalas la oportunidad de celebrar un año más pongo mi vida mi alma y todo lo que soy en tus manos hágase en mí Señor según tu palabra todo lo que hagas en mí te lo voy a agradecer y te pido da mí la fortaleza para aceptar siempre tu voluntad mi Señor gracias quiero darte porque tú me has enseñado a valorar la vida a valorar a la familia a mirar lo lindo de las dificultades a mirar la luz en medio de la tempestad y saber que tú me has acompañado siempre gracias amado Señor por enseñarme a valorar a los demás a pesar de que en ocasiones no los comprendo a pesar de que en ocasiones me irrito y a pesar de que la intolerancia y la ira muchas veces me han dominado pero tú que eres un padre siempre atento a sus hijos has estado allí para hacerme ver lo que no está bien y rectificar a tiempo y tu palabra resplandece cada uno de esos instantes y me muestras como lo hubieras hecho tú y como lo hubieras dicho tú para que entonces yo pensando en ti con humildad con amor y con paciencia pueda imitarte en cada momento de mi vida Señor gracias te doy porque a través de mis seres amados me enseñaste a ver la necesidad de los demás y ver en ellos la mirada de Jesús pidiendo mi ayuda Señor transforma este duro corazón y dale forma tú mi alfarero rompe este vaso y hazme de nuevo Jesús en ti he puesto mi esperanza en ti está puesta mi confianza y sé también que según sea mi fe así serán las cosas maravillosas que podré alcanzar de ti Señor mi Dios mi Padre mi Amigo mi Todo mi Señor gracias desde lo más profundo de mi ser te doy por haberme dado la esperanza cuando mis sueños se perdían gracias por la perseverancia de luchar cada día por alcanzar mis metas a pesar de los obstáculos a pesar de la adversidad a pesar de la maldad gracias gracias principalmente mi Señor por enseñarme amarte más y más cada día mi amado Señor mi amadísimo Jesús mi buen Pastor quiero agradecerte por todo por todo por todo lo que tampoco nunca te di gracias y gracias por todo cuanto pones en mi camino Señor agradecerte porque tu misericordia es infinita porque no has limitado a los perdones porque no desprecias un corazón arrepentido ni una oración hecha con fe y tu amor Dios amado es tan grande y tan sublime que me hace vibrar las fibras de mi interior de mi alma y de mi corazón y me permiten regocijar mi alma con solo decir tu nombre bendito bendito y alabado sea el santo nombre de Dios bendito seas Jesús Hijo de Dios el Altísimo Padre por la dolorosa pasión crucifixión y muerte de nuestro Señor te ruego no permitas que me aleje de ti porque sin ti nada soy Señor no permitas que los momentos difíciles me hagan desfallecer en este camino que me lleva al cielo tú amado mío protege mi cuerpo custodia mi alma y permíteme caminar de tu mano cada día te pido que me enseñes a amarte más y más a conocerte mejor y que me ayudes a que mis defectos se transformen en virtudes que pueda yo por tu gracia y por tu amor imitar a nuestro Señor Jesús y cuando tenga que hablar me pregunte en cada momento como lo hubiera dicho Jesús y cuando tenga que actuar me pregunte a cada instante como lo hubiera hecho el Señor oh Dios amadísimo con todo mi amor y toda mi gratitud quiero mi buen Jesús darte gracias por darme un año más de vida y te lo digo con amor sincero te lo digo desde lo más profundo de mi corazón el que lo abro ante ti amado Dios para que lo penetres para que mires cuánto en mi corazón hay que tú sabes que no debe ocupar un lugar allí saca a mi Dios de mi corazón todas las impurezas todas las ponzoñas diabólicas saca de mí todo mal pensamiento todo mal deseo saca de mí Señor todo aquello cuanto me aleja del amor y de la salvación en ti he puesto mi confianza a Dios altísimo y no seré defraudado porque tú no desprecias una oración hecha con fe porque tú puedes ver mi corazón y mi deseo de seguirte de enmendar mi culpa y de no volver a pecar gracias mi Dios solo me quedo decirte guía mis pasos en lo adelante y los años que me regales y los que me quedan por vivir bendícelos y guíame tú siempre y bendice mis sueños mis anhelos mis deseos mi familia y todos tus pueblos de la tierra a ti mi Dios te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!